Con lo que respecta a la petición de algunos intelectuales de una organización civil en la que se propuso el deslindamiento y modificación del acuerdo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Federal para su modernización, la Subsecretaria de Educación de Quintana Roo de la Zona Norte opinó sobre este tema y manifestó que el Gobierno no puede desvincularse de la educación. Todos los que estamos agrupados, y digo estamos porque yo también soy profesora, estamos agrupados en nuestra organización sindical, somos trabajadores pero también somos ciudadanos que tenemos derecho a participar en la vida política del país, entonces no considero que esto sea una solicitud que pudiera de alguna manera beneficiar porque parte de la educación es también la labor política que los maestros hemos llevado a cabo durante tantos años. En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Agual.